Pese a las cámaras de seguridad en el sector, el alambrado en todo el cerramiento de la escuela inicial Víctor Hugo Briones del Guasmo Sur, los delincuentes se atrevieron a violentar la seguridad y robaron en varias aulas del plantel. Ahí es la tercera vez que se han metido a robar. Si el directo... No sé, la verdad, porque tienen este, este, este alambre de púa que tienen, igual se meten. La verdad que no sé por dónde se meten, pero dicen que son los hacheritos del sector. Según los padres ya son tres robos en lo que va del año y hasta la fecha la policía no logra dar con uno. Los pillos aprovechan de la noche y madrugada para hacer de las suyas. Al parecer se dan todo el tiempo pues se llevaron computadoras, impresoras, papelería y otras herramientas de trabajo de los maestros. En la madrugada se han metido a robar. En secretaría, que es el DS, se han llevado computadoras, uniformes. Y en nuestro salón se nos han llevado los ventiladores, se nos han llevado los focos, nos han dañado la ventana. En los sectores de aquí hay muchos ladrones y todo, entonces necesita la seguridad para los bebés al menos. Las clases son tanto en la mañana como en la tarde. En esta unidad educativa, según los docentes, como padres de familia tendrán que ver la manera de volver a reunir dinero para comprar los materiales educativos, porque no les queda de otra. Alex Vargas, 24 Horas. Gracias. Gracias. Gracias.